Al concluir la reunión de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, la presidenta del Ente Asesor, senadora de la Nación Yolanda Paredes, informó sobre los dos proyectos analizados en el Ente Asesor. Primero, el que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, INDER, a lo fin de la reforma agraria, la finca 1622, Distrito Curugatú, Exmaracana, Departamento Canindeyú. Se resolvió por unanimidad el rechazo en razón de que ya los propietarios de este inmueble donaron una superficie de 260 hectáreas al INDER. Con eso, los campesinos pudieron ser reubicados, por lo que ya este proyecto de ley carece de legitimidad. Y el segundo proyecto de ley es la que declara interés y expropia a favor del INDER, la finca 24 y la finca 36, Distrito Yasucañú, Departamento Canindeyú y la finca 3109, Distrito de U, Departamento Caguazú. Con relación a este proyecto de ley, la comisión se ha constituido en el lugar. Se ha constatado que el inmueble no está ocupado, que realmente los propietarios lo están explotando, por cuya razón no procede tampoco la expropiación. Entonces, por unanimidad también se rechazó este proyecto de ley y pasa al archivo. ¡Gracias!